de la población venezolana tiene colapsado el servicio médico en Pamplona. La atención de maternas registra un porcentaje alto en este año comparado al año 2018, lo que llama la atención de los veedores de la salud y las directivas de ese hospital San Juan de Dios del municipio de Pamplona. Dolicio Maraniño, adelante. Gracias, buenas tardes. Después hay preocupación porque la atención a la población venezolana ha colapsado el servicio de salud para los pamploneses y demás usuarios de la provincia de Pamplona. Las estadísticas reflejan el aumento en la atención de partos y cesáreas. En lo que va corrido de este año ya se superó más del 50 por ciento del 100 por ciento que se atendió en el año 2018. Este es el informe. En total en el 2018 se atendieron 77 maternas venezolanas y a 31 de julio de 2019 van más de 55 casos. En el 2018 se realizaron 77 partos entre cesáreas y partos normales y en el 2019 a corte de julio ya llevamos 55 partos. Son mujeres que no llevan control prenatal. Las estancias son prolongadas, nace el niño y tenemos que hacer un tratamiento profiláctico de manejo antibiótico para ese niño y para esa mamá para evitarle complicaciones. La atención en urgencias y hospitalización también se ha disparado. Por el servicio de urgencias tenemos como representativo las infecciones de las vías respiratorias y las diarreas. Y es que con lo que hemos mencionado, la preocupación radica en que se ocupa la capacidad instalada que tiene el hospital de Pamplona, que es la única entidad que en este momento está prestando los servicios de urgencias. Pues es la información que tenemos a esta hora. A la cámara de Eduard Suárez les informó Dolisio Maraniño. Regreso con ustedes al Centro de Estudios. Buena tarde. Buena tarde.